Saludos, muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de VT En esta ocasión vamos a continuar con la serie de vídeos de unboxing de la nueva edición de VT y vamos a hacer el unboxing de El Clan Brulla A mí me parece un mazo genial, yo me he pillado dos mazos de El Clan Brulla y bueno, vamos a ver Vale, vamos a ver dónde está, ahí está El abre fácil Muy bien, ya lo tenemos abierto No hemos caído mucho Muy bien, vamos a empezar por la crista Alín Gadeque, varón de Manheim y una vez cada turno puede quemar uno de sangre para enderezar a otro anarca después de que haya hecho una acción exitosa o sea, está bastante bien Presencia y potencia avanzada y celeridad básica pues tenemos dos vampiros, dos alines que este vampiro hace mazo perfectamente no solo por los dos votos, sino por la habilidad especial la pena es la celeridad básica, pero bueno, está bien Aliane, menú no sigilo durante las acciones no dirigidas Atiena o el varón de Mombasa tenemos un par de varones más es un mazo eminentemente de varones Brandon Grine aquí está básico, punto a maturgia bueno, para algún mazo raro que te haga El en... Kanghyang Kanghyang es muy bueno porque por cuatro tienes potencia avanzada, celeridad avanzada y además la habilidad a mí me parece hasta buena debe sangrar con más uno sangrado si controlas un mínimo girado o sea, va a sangrar de dos es un mazo noblet y es una bestia parda potencia y celeridad o sea, cuidadito me parece muy buena Ostane vampiro perfect capacidad 6 con sus tres disciplinas y anarquista, no podemos pedir más solo viene uno Rain con potencia, un básico de dos bueno, la ilustración está chula me gusta más la ilustración de Ostane la de Ostane y la de El en Kanghyang me gusta bastante, vamos esta ilustración, bueno parece una foto no está mal, está chula Charheilevchenko básico con sus dos avanzadas y una básica de 5 todos son grupos 6 y aquí el amigo Teo Bell el amigo Teo Bell que lo han mejorado un montón ahora es diferente es capacidad 8 en vez de 7 que era el antiguo sigue podiendo entrar en combate con cualquier minion y cuidado que más una fuerza amigos piñas de 2 más lo que tú le quieras echar claro presencia, potencia celeridad avanzado y luego de regalo dominación de auspijo me parece un vampirazo claro pero yo creo que es muy efectivo la pena una copia nada más de este vampiro bueno otro varón el varón de Moscú de piñas de fuerza 2 con potencia avanzado y bueno protea bueno puede valer para alguna cosilla curiosa nos quedamos con los dos votos y con el piñas de fuerza 2 y potencia avanzado lo demás bueno testimonial y esta es la crista a mi me parece muy buena crista la verdad vamos a ver ahora la la librería los 47 Street Royals es un aliado mortal único que lo pones en mesa y reduce el ensangrado 3 los quema y ya está bueno a mi no me hace mucho teaming es gratuito pero bueno puedes hacer acciones que sean otras cosas más útiles muy bien la Narch Free Priest que esto te vale para muchos mazos anarquistas y es un más un interced o añade o sea o lo giras para añadir un más un interced o lo giras después que un anarca cace exitosamente para que le añades en vez de uno dos de sangre está bastante bien el Bion Switch que esta carta deberían de venir por lo menos cuatro en el mazo vienen un par de ellas y entonces es una pena es el de Flection para los varones a mi me gustaría en el mazo pues meter como mínimo seis mínimo pero bueno no se puede prohibir en dos nada más bueno un par de Bion Switch Blood Dull que se las podían haber ahorrado mucho muy lejos las vamos a dejar afuera ya fuera no las quieran cuatro cartas inútiles el Calza Habe bastante bien durante la fase enderezado un vampiro ready analca que tú controles gana uno de sangre es un hunting ground y si tú controles un varón otro ready analca que tú controles puede ganar uno de sangre también y solo un vampiro solo puede ganar uno de sangre de un hunting ground está muy bien me parece brutal esta carta muy buena Carver Mix Packing and Storage otra carta buenísima que ha venido muy bien que la reediten The Legend que nunca van mal un par de The Legend Dust Up Dust Up o como se diga mi inglés mi pronunciación es nula ya como podéis ver requiere anarquista y esta ya han venido esta carta ya ha venido en los mazos de del Keystarter que os recordar y bueno es bastante buena o un piñón más 2 al daño o una esquiva con un golpe adicional o si usas animalismo un un golpe de más 1 al daño que no se puede esquivar que está bastante bien bueno pues nos vienen 4 Dust Up que está bastante bien Enchant Kindred 4, 2, 5, 6 Enchant Kindred bueno para para la poza de de cartas que no no queremos porque ya tenemos 1000 un Fama que va bien frontal a Saul también Guardian Angel no está mal a ver un Cover para entrar en combate bueno y los Heroin Mike es buena carta si es buena carta pero por qué no meter Preternatural Extreme amigo que ese es el tema pero bueno esta carta es demasiado cara para utilizar cuando puedes utilizar un Preternatural Extreme que vale 1 pero bueno y Mortal Grapple 3, 4, 5, 6 6 y Mortal Grapple que nunca sobra los Mortal Grapple otra excelente carta el Line Brown el Line Brown requiere un Arca Celeridad Potencia Presencia con Celeridad robas un Pool un Pool de otro Matusalén vale con Potencia entra en combate con cualquier Minion y con con Potencia y con Presencia Sangra como a uno Sangrado ni tan mal 5, 6 Line Brown bastante Monkey Grapple esta es una reedición un poco un modificado de Sangrado pero claro bastante caro teniendo Presencia que podemos meter Aire of Elation pues lo bueno es que esto nos vale para otros mazos anarquistas que no tengan Presencia Dominación y que quieran aumentar Sangrado no es tan mala On The Quai que metemos un 2 organizar la resistencia requiere un varón y la usa un varón girado te dice que un Anarca que tú controles ganas más un Interced vale uno que esté de pie por ejemplo y que también es utilizable para enderezar un vampiro anarquista que tú controles y que ese anarquista intenta bloquear con más uno a Interceptar incluso si el Interced no es necesitado o sea es digamos lo que se ha llamado la segunda tradición pobre pero a mí no me parece nada pobre me parece un cartonazo pero muy bueno bueno pues nos vienen 6 Organizas de Existencia con lo cual tenemos una capacidad de enderezarnos muy buena más los On The Quai Pursuit bueno Queenness muy bien los Queenness 5 Queenness maravilloso que ya lo hemos visto antes en el Mazo de la Samita y que es un golpe adicional que no cuenta el límite superior y un golpe adicional normal y solo podemos jugar un Queenness cada ronda bueno pues 5 fantástico Ron Howe que esto ya venía en el Mazo no Feratu nuevo 4 piñas muy dolorosas Show of Forces bien esta carta sí son alas con más 1 sangrado y si la acción es bloqueada tiene más 1 fuerza en ese combate y al superior más 2 sangrado y más 2 fuerzas ni tan mal los Slams para hacer el golpe con la maniobra para cortos que bueno no es tan mal Tactos Vital que van bien también Torchy Post 1 2 3 4 5 Torchy Post y el Hunting Ground de los de los de los de los grullas este mazo a mí me gusta pero me da sensaciones agridulces tiene cosas positivas y cosas que que le sobran no no hablo de la festividad del mazo hablo ya de las cartas sueltas vale yo este mazo quizá le habría quitado los Torchy Post y le habría metido los Torchy Post y los y los Heroin Might vale y le habría metido por el TN y más Buy and Switch pero bueno entramos ya dentro de lo que es otro mazo y bueno aquí aquí termina este unboxing espero que os haya gustado poco más muchas gracias y nos vemos en el siguiente